Una de las agrupaciones más importantes del regional mexicano, Grupo Firme, puso a bailar y corear a cientos de salvadoreños en el Estadio Cuscatlán. La banda mexicana en un principio daría su función el pasado 15 de julio, pero las fuertes lluvias provocaron la cancelación del evento de esa noche y que fue reprogramado para este martes 18, donde los corridos y la fiesta no faltaron. La agrupación creadora de éxitos como El Tóxico, Que Onda Perdida y Ya Supérame se presenta por primera vez en El Salvador, como parte de su gira Hay que Conectar la Tour 2023. La banda se presenta en El Salvador, como parte de su gira Hay que Conectar la Tour 2023. La banda se prepara para realizar su primera serie biográfica, la cual presenta varias anécdotas y reseñas de los integrantes de la agrupación. informó para la prensa gráfica Vladimir Fermat. En el libro de la noche me preguntaron ¿Qué pasa con tu cariño? ¡No los escuches! Sí, ahí. Y en ese encuentro recinto, traigo bronca. El padre de la noche me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño?